Me tocó hablar en la asamblea, hice referencia al papel de las compañeras y compañeros diputados dentro y fuera del recinto. Y tal vez valga la pena subrayar esto, porque también a ellos les cupo dar esa lección de dignidad ciudadana y de coraje cívico porque enfrentaron a la represión sabiendo que del otro lado de las vallas, las compañeras y compañeros quedábamos pendientes de eso. Ahora Daniel Femurs. Gracias Carlos, pero muy breve porque lo más importante se se dijo. Primero quiero transmitir un saludo, recién estábamos tolando, me pidió que le transmití un saludo muy efusivo de Agustín Rossi. Y solo por eso vamos a estar acá, pero que valora muchísimo el trabajo de Carta Abierta y está para apoyar todo lo que se haga. En segundo lugar, felicitar y agradecer a la invitación, felicitar una vez más, también soy el otro que debe tener casi asistencia perfecta para las empanadas. A un día de viento en la esplanada de la biblioteca, soportamos estoicamente. En esos momentos, pero en los momentos mejores, peores más o menos, hemos estado siempre y para agregar dos o tres cuestiones a los que se planteó, porque me parece que están en el centro del debate que tenemos que hacer estos días, porque hay que hacer un debate, hacer una discusión y si hay algo que nos quita algo de miedo, es a discutir y debatir. En primer lugar, que estamos haciendo todo un balance del año, porque es lo que uno hace sobre el final, muy pegado a lo que pasó estos últimos días, pero yo creo que el eje central del balance del año de este año es la enorme elección que hizo el generalismo en las elecciones nacionales, que si nosotros no nos dejamos llevar por los medios dominantes, hay que decirlo. Ellos pensaban que era el certificado de función, hay que decirle que los muertos que ellos pasaban, cosa de muy buena salud, porque realmente Cristina, a pesar de la elección que hizo el cambio, hizo una elección tremenda con toda la parafernalia de comunicación en contra de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, hicimos elecciones enormes para una fuerza que se dedicaron durante dos años simplemente a intentar destruirnos todo lo que se hizo, todas las tapas de los diarios, ¿qué tapas? Todas las primeras 20 páginas de los diarios y todos los medios de comunicación estuvieron destinados a destruirnos en la oposición y hoy no se puede hablar de otra cosa de la política argentina sin hablar del kirchnerismo. O sea, por lo que fuere, tienen que hablar porque la fuerza existe, porque está Cristina ahí en el Senado, porque hicimos una elección tremenda en la provincia de Buenos Aires y porque está en todo el país y porque es la oposición, ¿qué estuvimos discutiendo en toda la historia? Que hay una oposición que es el kirchnerismo. Entonces, claramente van a seguir en ese sentido, pero llevararse este año tiene que estar cruzados por supuesto por lo de estas últimas dos semanas, pero principalmente por el trabajo enorme que se hizo para mantener viva esta oposición que si no estuviera a la cabeza Cristina y a la cabeza todas estas acciones que hicimos en estos dos años, hoy ellos podrían arrasar absolutamente con todo. Y entonces, quiero decirlo segundo, con Roberto, en la Cámara que vivimos cercanamente, Roberto Salvaresa, estos días, una oposición que yo leí que analizar con detalles por qué se leje lo que se planteó en varias de las intervenciones que habló fundamentalmente. ¿Cómo salió la elección? Los equipos extorsionaron a los gobernadores. Presionaron. Digo, que voy a dar un solo ejemplo, un capítulo de la ley de impuestos que planteaba acá porque es la más grave, porque es tan grave de una u otra, era sobre el tema de la salud. ¿Qué tiene que ver la salud ahí? No. En la salud pusieron impuestos al alcohol, entonces al vino, a las bebidas, etcétera, etcétera, al azúcar con la imagen gorda y todo lo demás, al tabaco porque genera cáncer, bueno, así varios. Pero resulta que ese impuesto que estaba puesto en el país, todo un capítulo, si uno lo mira, resulta que desapareció, porque resulta que a Mendoza le dijeron, bueno, querés hacer este impuesto o votar la jubilación, y lo fundía el impuesto al vino, entonces votaron la jubilación. Fueron a la provincia del norte, no a Mendoza, todo el cuyo, eh. Todo el cuyo. Fueron al norte y le dijeron, bueno, vamos a grabar la Coca-Cola y todo eso, después el azúcar. Entonces, bueno, resulta que las reyes van a ser más caras que las de azúcar porque le sacaron el impuesto a cambio del voto de todos al norte. Pero, insisto, el capítulo de salud, cuando llegó el momento del tabaco, ¿sí? Misiones, Jujuy, Salta, etcétera, etcétera, el impuesto estaba en el 75% y, bueno, había una estrategia para aumentarlo, entonces se terminó, que estaba, se dijo, no se aumenta, pero resulta que el misionero levantó la mano en un momento y dijo, bueno, bajémoslo del 75 al 70. Entonces, fue justo al revés. Ahora, son más baratos los cigarrillos, y los más baratos, sí que hay un capítulo que está todavía la justificación y todo eso, pero ninguno, no por ejemplo, se salvó la cerveza porque no tuvo ninguno, todavía con quien negoció, entonces ese impuesto pasó, va a ser más cara la cerveza, que tiene menos alcohol, que el vino que tiene menos alcohol, y en realidad se supone que tiene. Nos doy un ejemplo, este ejemplo de cómo no les importa absolutamente nada, y la extorsión llegó a los límites. Ahora, con esa situación, ¿cómo salió la votación? La votación salió 127 a 117. Primera cuestión, no había acuerdo, si está en 127. Digamos, o cinco segundos de quórum, la Nación tituló, hubo cinco segundos de quórum, no existieron, nunca tuvieron la mitad de la Cámara, ni siquiera para votar, con todos los gobernadores ahí. Le sacaron la foto, una foto ignominiosa, que fue una foto de los gobernadores cediendo al Poder Central. Con esa foto a la mañana y todos ahí no consiguieron 129. No sé si te acabo de ver. ¿Por qué planteo esto? Porque en el sentido de que muchos plantearon, porque Carlos no nos planteó, yo creo que se deje centrado en nuestras políticas del futuro, es cómo nosotros construimos una mayoría que por supuesto está articulada entre la calle y la representación parlamentaria y todas otras representaciones y todas otras organizaciones, porque lo podemos hacer. Y no solo para una agenda defensiva, no solo para una agenda defensiva, lo podemos hacer en una agenda propositiva. Cuando se unieron todas las fuerzas para sacar la ley contra los despidos, lo forzaron a Macri a tener que vetar. Y ese costo fue un costo enorme que todavía hoy se lo seguimos restando. Quiere decir que si todas las fuerzas que fueron votadas por la oposición, que fue el 60%, conseguimos nosotros en un trabajo amplio, profundo, discutiendo tema por tema, nosotros podemos tener también una agenda propositiva, donde podamos seguir por el debate, porque si no estamos solo en la defensiva, no está ley, no está ley, y eso no es una representación parlamentaria. La representación parlamentaria es también una que propone y estamos en condiciones de hacerlo, pero es importante. Y voy a dar dos ejemplos más que no se conocen. En la ley aún, en la ley tributaria, donde ellos habían arrastrado, no hablan de la jubilatoria, pero sí en la jubilatoria, al peronismo federal, que son 33 votos, en esa ley nos pusimos en un tema, que era no al impuesto que se les colocaba por primera vez, porque era una ley para bajar impuestos, ¿no? Para que haya más productividad, conductividad, se bajaban cargas patronales, se bajaban impuestos, fundamentalmente a los que más tienen, por supuesto, pero dijimos, se le complotaban, si se bajaban esos, pero se colocaban impuestos por primera vez en las mutuales y en las cooperativas. Yo ese ejemplo. Fuimos bloque por bloque, porque cada diputado, a su vez, representa un pueblo donde hay mutuales y cooperativas, entonces tienen que volver y decir, nosotros vamos a denunciar a todos aquellos que atenden contra las cooperativas y las mutuales de su pueblo. Bueno, pues seguimos mayoría. Es una ley que ganaron, no sé, con total acciones. Pero conseguimos mayoría. En el momento de votar, ellos hicieron el cálculo, porque fueron a ver a los mismos que fuimos a ver nosotros, fueron hicieron el cálculo y partían, y tuvieron que sacar. Ellos sugirieron en el momento de votar, particularmente en esos puntos que ellos fueron a hablar y dijeron, bajamos estas votas de artículo 23 y 24 y no lo vamos a hacer votar. Descargo personalmente el trabajo de él se lició. Quiero destacarlo, porque él también es un informante. Podría haber dicho, no, no a todo, pero el no a todo, y es la láser de todo eso, entonces votamos todo en contra, nos vamos todos porque ellos... No, no a todo, es bueno, vamos a discutir algunos puntos, porque son 10 millones de mutualistas y procreativistas que saben que somos nosotros los que defendimos. Y lo mismo pasó con universidades. Cuando se fue a discutir el tema de universidades, para que tengan ustedes, vino una, lo que se llama la granilla B, la mitad de la granilla B era Universidad de Río Negro y Universidad de San Martín. No, todos interpretarán qué tipo de negocios es eso, ¿no? Y la mitad de 4 millones de alumnos de universidades más eran 15 universidades total. Bueno, nosotros logramos reabrir ese debate, colocar, no mucho, 500 millones más, y en ese debate incorporar a las universidades nuestras, que estaban totalmente marginadas y estaban totalmente discriminadas respecto de... Quiero que yo planteo con esto, y termino, porque yo voy a lo que dijo Carlos, que a mí me parece fundamental. Fíjese usted, nosotros hicimos una manifestación, estábamos en primera línea, el día que se discutió en el Senado, un día de semana, 3 de la tarde, un sol abrazador, 260 mil personas, en un orden perfecto. No hubo violencia, por eso esa manifestación desapareció de los medios. Tuvo muy poco, pero movilizamos 230 mil personas. Si no hubiera estado esa movilización, no hubiera estado después la pelea de diputados. Esa movilización mostró que había una base que no quería eso, y me parece que es fundamental, porque esa movilización, el loco que se armó cuando quisimos que hable los representantes de las organizaciones jubilados, no quisieron dejar que hable, estaba el de la bancaria, la acetera, no quisieron dejar. Ahí se armó la greja donde Agustín salta a la mesa para separar. Pero eso puso en evidencia que había un conflicto, eso permitió que al otro día no tuvieran coro. Y que no tuvieran coro permitió las grandes movilizaciones, porque también ese tema, si nosotros nos retiramos de cualquiera, lo que quieras, cualquiera en mayoría, no hubiera pasado todo esto. Si el día de la votación, como pensaban algunos, nos íbamos a las tres de la tarde para dejarles y dejar sentados, que no tenemos nada que ver con ellos, no había que hacer los restos a la noche, porque los cacerosos fueron porque estaba el Congreso funcionando y presionaron mucho sobre el Congreso y es probable que los 127 y no 129 tuvieran que ver también con el miedo de alguno a poner la cara después de esa movilización de gobierno. Pero la manifestación pacífica se transformó en esta cuestión violenta que ocurrió en la primera fila, porque atrás había otra vez 300.000 personas que se querían manifestar. Entonces el tema de conducir la movilización popular y articularla con la acción parlamentaria es fundamental. Ellos van a provocar permanentemente, cuando uno no sabe, si son infiltrados o son de verdad, es porque algo no funciona. Si uno no sabe lo que hicieron eso, de qué lado está, es porque algo no funciona, porque están trabajando los dos por lo mismo. Tenemos que conducir esa movilización popular, tenemos que articularla con la pelea parlamentaria y con todas las decisiones. Entonces vamos a tener a Cristina en el Senado y vamos a tener un bloque de diputados que sin lugar a dudas, todo el mundo ahora lo está mirando, es un bloque que van a respetar porque hace política, porque discute, porque debate y trata de construir mayoría. No es fácil cualquier votación, no es fácil. No es fácil el debate que dura horas, porque realmente hay compañeros que tienen la fuerza como interrepresentatividad como para el debate. Termino planteando una sola cosa, medio minuto, que es esto de lo que viene. La gente, el pueblo, la ciudadanía, como lo querramos llamar, va a votar en el 19, nuevamente, las mejores propuestas. No va a votar, no va a alcanzar, porque repitamos lo que hicimos del 2003 al 2015. No va a alcanzar. Y nosotros decimos, ellos van a decir, no, pero ustedes robaron, y nosotros van a decir, no, nosotros decimos, bueno, esa es la discusión que ellos quieren dar. A veces le decimos algo, dicen, ustedes robaron, ustedes robaron, que es la única, van a discutir las mejores propuestas. Entonces, carta abierta, los sectores que representan lo mejor de nuestra intelectualidad, de capacidad de investigación y de propuestas, hay que estar ya elaborando, no tenemos otra cosa que hacer, aparte de las luchas y todo demás, elaborar las mejores propuestas para adelante. Eso es lo que va a decidir, no, porque fue de, digo, ya nos pagaron con los votos que hicimos del 2003 al 2015, porque por eso Carlos decía, empezamos con el 22 y terminamos con el, no, no, terminamos con el 54, 55 de Cristina. Eso está, y voy a ir, algo que dijo Alejandro que me parece a mí que es fundamental, no importa, sí que importa mucho, pero no va a haber consecuencias inmediatas que el otro día se empobreció todo el pueblo y se levanta. Yo te voy a recordar algo, en el 2003 hubo elecciones en esta ciudad. En esa elección salió primero López Murphy y segundo Menem, perdón por la palabra. López Murphy primero, segundo Menem y con 17 puntos salió tercero Néstor. El que había destruido el país en los 90, el que pasó una semana por el Ministerio de Economía y había hecho la política de ajuste más grave que hasta los radicales lo tuvieron que echar. Ganado. Es el debate, compañeras y compañeras, en el campo de la ideología, en el campo de las ideas. No es que porque la gente va a estar peor, que puede pasar, no, entonces claramente va a votar contra este gobierno. Puede estar peor y votar por este gobierno, no, 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 no más lo que somos, somos kineristas, defendemos lo que se hizo desde el 2003 y el 2015, defendemos el liderazgo de Cristina, el legado de Néstor, para muchos de esos también defendemos la construcción de Perón y Evita respecto a la creación del peronismo, pero no alcanzamos. No alcanzamos. Entonces la cuestión es cómo nosotros tenemos la generosidad, la virtud, el pluralismo, de sí, perder nuestra identidad, porque como diría García Línega, la hegemonía no se define en el tema de la hegemonía, se define en la lucha. Y si no somos capaces de dar hegemonía y conducción del proceso popular, entonces tampoco nunca vamos a llegar solos al gobierno. Y nosotros no somos una fuerza testimonial, somos una fuerza claramente con vocación de poder porque sabe que desde el Estado se resuelven los temas del Estado civil o sector jurídico, ya que hablé de García Linera, vuelvo a una idea fundamental, es decir, los movimientos revolucionarios, los movimientos transformadores son movimientos que detienen avances y retrocesos, nunca son lineales. Y estamos, como vimos en Chile ahora, en un momento de impasse, en un momento de precaución, de retroceso de las transformaciones de América Latina. Es decir, pero la ola transformadora va a venir. Y hay que decir, para que nosotros seamos parte de esa ola no tenemos que ser surfistas. ¿No? La surfista es el que está con la tabla de los programas esperando que llegue la ola. ¿No? Nosotros, y más, cartas abiertas del campo de la CDA, somos los que tenemos que agitar para que esa ola llegue, que se vea puntual, que se vea mejor y avance mucho mejor. Gracias. Gracias.